Isleño La ley y la verdad Al pie de este santo venerado Discripción de siglos y victoria Marcando inmensidad agradecida En la memoria incomparable de los siglos Cuando razona el paso que motiva A San Vicente escribí Una canción con cariño Con el revuelvo feliz De sentirme como un niño Un hombre se hace canción A San Vicente bendito Entre huevos de salud Besar de Alejo querido Inscripción de siglos y victoria Marcando inmensidad agradecida En la memoria incomparable de los siglos Cuando razona el paso que motiva A San Vicente escribí Una canción con cariño Por el recuerdo feliz De sentirme como un niño Un hombre se hace canción A San Vicente bendito Entre huevos de salud Besar de Alejo querido Oh, 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 oh.